El boleto se va a empezar a distribuir el martes, es más, les decía ni siquiera iba a llegar el lunes. Estamos hablando de una distribución en general de seis millones y el lunes, pero esto no me lo informaron ayer, esto desde hace cuatro o cinco días sabía que se iba a dar a conocer que el lunes empieza la venta, pero de 40 mil números en cuatro estados de la República. Entonces, no, el martes. Y también quien trabaja en el gobierno, lo dije desde el principio y lo repito, mujer, hombre que desee participar, está garantizado su derecho de manifestación, no va a haber represalias, prohibido prohibir ningún obstáculo para la libre manifestación de las ideas.